Hola a todos, bienvenido novio de CyberM, o sea yo, XT, y volvimos con más, Brawlhalla, hace mucho que no fue, pero ahora vamos a retomar, en fin, ahora vamos a ir con, lo dan con cualquier persona, a ver, volvamos a jugar con el personaje, Bodvar, así es, Bodvar. Por ser, quiero darle las gracias por suscribirse al canal y por seguir viendo mis videos, eso de ahí, muchas gracias, así que, ok, prepárense, ah, uy, se escapó, pues se lo voy a dar, eh, ah, 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 oh, sí, por fin, no fue el primero, ah, ah, toma, oh, sí, ah, 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 Toma Calle Olé Toma Si Ya vas a ver Toma 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 Si No He sido derrotado ¡Nice! ¡Ho, ho, ho! ¡Mirad, vale! ¡Toma esto! Creo que este es el momento de brinquear de porca ¡D, D, D! ¡Vamos a ver! 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 ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Este jugador... Es muy bueno. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a ver que se cae tantas veces! ¡Expectos! ¡Vamos a ver! ¡Soy un arco! Creo que por darle eso no podría dejar que... Creo que técnicamente estoy bien. A menos que... ...tumbas de... ¡Sí! ¡Exactamente eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dominating! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡La exquisita! ¡Nos vemos! ¡Soy un arco! ¡Soy un arco! ¡No, no! ¡Ya está terminado! ¡Soy un arco! ¡Soy un arco! ¡Soy un arco! Por un segundo fui derrotado Ay maldición Pueden creerlo Por un segundo apunto de ganar Si tan solo hubiese hecho el corte Antes de que se pensara que había ganado Ya habría ganado Que maldición Casi Ven por eso no hay que confiarse Diciendo ya tengo la victoria Hasta el final porque si no ¡Pum! El otro jugador Te quita la victoria No se si Lo motivas Pero si Te quitaron la victoria Por eso les de mi consejo No se dejen confiar Porque Es porque Hasta el mas débil Llegaría a derrotar Al mas fuerte Si lo se lo que acabo de decir es Puede que los otros Pero bueno No se dejen No se dejen Ok Está subiendo mucho el gron Así Está traído Esa Vamos a apagar con la bomba Si no me sirve Más ¿Pero qué motivo tienen que tener el trastorno? No Si A estos del hallado Venga Yo me quiero a ver Si No 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 A ver, no me da mal con el traje rojo, no seamos el color, pero si hierve la sangre. Aquí en este momento me fui, ya debí haber puesto el número de escapitana mexicana. Entendí la referencia. Tres, dos, uno, brawl. No, no otra vez. Es justo cuando se me caí. ¿Me puedes creerlo? No, no otra vez. ¡Espera! 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 ¡No meten! ¡No meten! ¡Yip! ¡Ya sé que nadie está volviendo! ¡Me están apuntando a ser así, a ser así, a ser así! ¡Y así, quisiera verlo! ¿Ven? Ya gire, para que hagas el... ...hacia atrás. Esto es como... Esta es... ¡Eso! 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 ¡Olé! ¡Eso! 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 ¡Totalmente! ¡Una más! Y vamos a hacerlo con... ¡Eso! Este color del día de San Patricio que... ...que me lo conseguí... ...y... ...vamos a hacerlo... ...vamos a hacerlo... ...ok... ... 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 No hay ganas, no hay ganas Más que ya Pero bueno No hay ganas 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 La gente se desiliza La cual es la mejor La cual es la mejor Es la mejor Capaz que hasta haya Haga unorte de El personaje Si ha sido Si o no tienes eso se actualiza 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 Mientras pueda jugar Ya, ya se Pero ahora Tio completamente ¿Qué? ¿Qué recarejo? ¡No reaccionó! ¡No reaccionó! ¡No reaccionó! ¡Dominación! Llegamos a eliminar y atacamos! ¿Por qué? ¡No se me mataron! ¡No se me mataron en todo! ¡Edito! ¡No se me mataron en todo! ¡Vamos! ¡Arma de esto! ¡Vamos! ¡Vimos eso! ¡Es algo espectacular! Eliminé al oponente Siendo más allá de la gravedad ¡Hohoho! ¡Fue fantástico! ¡Muy bueno! ¡Aplausos! Y hasta acá vamos a dejar el video de ProHala con PodCard ¡Muchísimas gracias por ver este video! ¡No se preocupen! Y me despido aquí atentamente Cyber M